Hola, muy buenas. ¿Qué quieren que les diga? A mí no me parece bien, no me gusta un pelo. Me refiero a que estará recogido en el reglamento de la Junta de Andalucía, pero el que se vaya a pagar el dinero de los abogados de los altos cargos imputados en los casos de los seres de Andalucía, que estará recogido en el reglamento de la Junta, pero que no me parece estéticamente bien. Que a lo mejor es legal y es todo estupendo, pero que salga del dinero de las arcas públicas de todos los andaluces y de otros que no son andaluces, pero que también han arrimado el hombro por eso de la solidaridad patria. Que vaya a salir de ahí el pago de la defensa de los altos cargos que están imputados en el caso de los seres, pues no me parece estéticamente bien. Es como si, por ejemplo, el caso al contrario. Pongamos el caso contrario. Un alto cargo de la Junta de Andalucía denuncia a alguien, por lo que sea, por calumnias y por haberle difamado y por no sé quién o cuánto, y le pide 100.000 euros. Vamos a poner por caso. Imagínense ustedes que gana el alto cargo y el denunciado en cuestión tiene que abonar esos 100.000 euros. ¿A quién irían? ¿A la Junta de Andalucía, a la bolsa de todos o a los personajes en cuestión? ¿Eh? Claro, porque es que esa es la historia. Una vez más se pueden confundir los intereses privados con los intereses particulares. O sea, los intereses particulares y privados con los intereses públicos. Se puede confundir. En el caso de los seres de Andalucía yo creo que el que está imputado no es un cargo, es una persona. Una persona, digo yo. Vamos, no sé, no sé, digo yo. Estéticamente no me gusta ni un pelo. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que es un alto cargo de la Junta Andalucía, pero que quiere permanecer en el Economato y quiere hacer unos comentarios. Hola, muy buenas. ¿Qué quería añadir usted o qué quería comentarnos usted desde el Economato? Por supuesto, no vamos a decir quién es. Pues es que yo quiero que la Junta de Andalucía me pague el abogado también. Ya, pero ¿está usted implicado en el caso de los seres? No, no, oiga, que yo soy formal, que a mí no me han imputado en nada ni en nada. Bueno, entonces. No, que he tenido que contratar un abogado para arreglar un tema de una herencia y pues que me lo paguen. Bueno, lo que pasa es que no creo yo que eso lo cubra la Junta de Andalucía. ¿Y por qué ese abogado no y el otro sí? O sea, que esto que no es nada malo ni nada ni legal ni nada no lo cubre, ¿no? Pero el otro que puede ser que si lo sea, eso sí lo cubre, ¿no? Y si le declaran culpables lo devuelven. Bueno, pues es una buena pregunta. No está nada mal. Pues ya para despedirme me gustaría decir adiós. Pero antes quiero hacer una reflexión. Esto yo, vamos a ver, todo esto que he dicho anteriormente es intuición, ¿eh? Porque yo de estos temas no tengo absolutamente ni idea. A mí lo único que se me da bien y de lo único que sé de verdad, de verdad, es hacer el arroz con verduras. O sea, que los comentarios míos son pura intuición. Que tengo mucha, ¿eh? Que tengo mucha porque, por ejemplo, yo al principio de la liga pasada dije, el Barça va a quedar entre los tres o cuatro primeros seguro, ¿eh? Y miren. Bueno, quiero dedicar ahora a todos los imputados, los que han resultado imputados hasta ahora y los que vayan a serlo en el futuro, el caso de los seres de Andalucía, quiero recitarles una bella letra de una, de un canto, de un cante flamenco que dice, que de graciaíto a qué, que come de mano ajena, siempre mirando a la cara, si la tiene mala o buena. Ay, qué pena, de verdad. Gracias.